Bueno, este es un hecho realmente lamentable. Saben todos que yo mismo sufrí interceptaciones ilegales con un mecanismo muy similar al que ahora se está revelando que fue utilizado en el mes de enero, según entiendo. He estado durante todo el día dedicado a la situación en Meta, en Caquetá y en Guaviare. He comunicado con el director general de la Policía Nacional, el general Salamanca, una instrucción muy concreta que quiero reiterar públicamente. Tiene que descubrirse quién dio la orden. Este no es un asunto de un investigador de la Dijín, que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió. Que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero que también internamente, dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales. Muchos de los que hacemos parte del gobierno ahora padecimos en el pasado, en gobiernos anteriores, prácticas ilegales de esta misma naturaleza. Y esto no se puede repetir en el país. Y quien tenga que responder, tendrá que responder. Aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, cualquiera sea su calidad. Porque esta práctica, que pensábamos, estaba desterrada ya. Desafortunadamente ha tenido esta frustrante repetición. Pero que con la decisión, la voluntad del gobierno, no sólo para impedir que se repita en el futuro, sino para saber toda la verdad de lo que ha ocurrido. Si no sabemos la verdad, es siempre la posibilidad de repetición de los hechos. Y es un compromiso que asumo. Es un compromiso que asume el director general de la Policía Nacional. Es un compromiso que el gobierno asume. Vamos a descubrir la verdad de esta interceptación ilegal. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.